Quiero tranquilidad Para mi familia y yo poder tomarme el palo Quiero conocer el país Al igual que a mi porque todavía No me queda bien en claro La cosa que guarda mi conciencia Quiero escaparme de esta puta jula de silencio Para no perder un poco Que me queda de esencia No ando con muchos Quiero parar con pocos Me complico por raro, duro, lleno de locos Se mientras mas crezco Pero me conozco hay un cierto desconcierto En mi cerebro y eso se nota en mi rostro Por eso busco En lo mas profundo de mi mente Recuerdo un pasado que ahora sigue latente Lo siento en el pecho Cada respirar es mas estrecho Y soy consciente que siempre es la mierda que hoy cosecho Pero cuando suelto esto No solamente pulo mi lenguaje También recolecto todo lo bueno Que aprendo en mi viaje Para que gires mi engranaje Así ya tengo en mi mente mi baraje Por mas cabece la pieza De rompecabezas ya no encajen Reflejo el paisaje en el que sigo hoy en día Y desde el lado oscuro a veces me nulo Pero todo anulo y procuro Que todavía no me falte iniciativa Y mucho menos un motivo Para continuar Por eso no dejo en vilo Todo lo que todavía me falta por soltar Porque soy yo que a los que gobiernan les conviene Un inútil porreco que no hace nadie Entonces ya decano el 360 viene Ea caloro Gresero 18 Verde la cueva Talimba Jajaja Yeah